El director de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Acapulco, Hugo Lozano Hernández, informó que unas 160 personas de siete comunidades de la zona rural del municipio mantienen tomados los postos de captación Papagayo 1 y 2, exigen ser incluidos en el censo de afectados por el huracán John. Esta protesta afecta un 85% del abasto total a la ciudad. Dos de las captaciones de agua que abastecen a nuestra comunidad de Acapulco están tomadas por familias afectadas que buscan legítimamente ser incluidas en los censos al bienestar. El director de Gobernación, Ramón Montiel Mejía, aclaró que no utilizarán la fuerza pública para desalojarlos ni procederán de manera legal contra estas personas, aunque mantienen secuestradas instalaciones municipales. Estamos buscando la mesa de diálogo de trabajo con los tres órdenes de gobierno y principalmente con la Secretaría de Bienestar, porque es la estancia competente, es la que tiene la atribución, es la que tiene la facultad. Nosotros no estamos en condiciones de anticipar o de decir cuál sería la respuesta. Por lo pronto, tres cuartas partes de la ciudad continuarán sin agua potable hasta que los manifestantes sean atendidos en torno a sus demandas de recibir apoyos por las afectaciones de John en sus viviendas. Jairo Méndez, en la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!